Hola amiguitos bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy estamos en el Jardín Botánico de Montireal Y solo en la noche está iluminado porque en el día no se puede ver la luz, ¿verdad? Entonces vamos a continuar nuestro pequeño viaje Vengan Aquí estoy Aquí estoy amiguitos Hola Ay, aquí estaban, ustedes también se escondieron No están jugando a las escondidas Vamos a ver que nos trae esta pequeña señal Y cambia de color ¿Alguien sabe quién significa? Si alguien sabe quién significa Porque han ido al Jardín Botánico y saben qué significa Díganmelo en los comentarios La hora del terror Ok Bueno, parece que hoy es Halloween Pero no, es que de noche se celebra como Halloween Como la noche del terror Miren, este fuegón es No te caigas De las frutas Me curvo ya la calabaza Eso sería mejor Y yo voy a intentar no caerme de estas Y sigue viendo este video porque será muy largo Y el fin Aquí vamos por aquí ahora Lo logré Ok, esta línea la voy a intentar hacer yo sola Y me caigo a pie Lograr Y lo logré amiguito de una campeona Solo ustedes tienen que concentrarse Porque casi me caigo de espalda Eso es bien peligroso Por eso Si sienten que se va a caer Y no pueden mantener mi equilibrio Pero yo pude mantener mi equilibrio Por favor, díganles a sus padres No quiero Mami, esta parte de nene No Amiguitos Y adivinen ¿Qué les cumplí este desafío? Esta es fácil No toques las ramas del árbol Ok, aquí vamos a liberar nuestro Esto no parece tan tenebroso Los hongos me gustan a mí Miren Pero raro Ok, vamos a hacer este Uy, se mueven Jardín de Lumière Este evento de otoño Hace brillar mil luces Entre jardines culturales Del Jardín Botánico Y encanta desde su creación A miles de visitantes Que disfrutan de la magia del lugar Porque esta parte no es la misma Porque, ¿saben que el Jardín Botánico Es un lugar súper grande? ¿Sabían eso? Porque hay una parte en el Jardín Botánico Hay dos partes en donde tú puedes entrar Hay una, dos, tres La primera es esta En donde hay un estorzamiento del carro Y la segunda es esta En donde ves un gigante nombre Con este tipo de letras Y la tercera Es en una que tú tienes que pagar El Jardín Botánico Es uno de los lugares más grandes del mundo Porque hay dos lugares que están juzgados Del Jardín Botánico Se llama Biodomo Y Planetario Ya hicimos un video en el Planetario Pero en el único lugar que nos falta hacer un video Es en el Biodomo Porque no hicimos un video ahí ¿Qué hicieron eso, amiguitos? Papá, esto es realmente fabuloso Amiguitos, esto es como una luna Y si dices ¡Uh! Ahí aparece ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! Amiguitos, vamos a ver Si ahí está el libro de noche No, está cerrado No, está cerrado A ver si es que no es un libro ¡Uh! ¡Ahí! 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 Amiguitos, ¿qué tal si seguimos adelante o sigamos adelante o sigamos adelante? Porque hacemos como el cordo de los lobos ¡Ahí ya! Mucho más que un sendero iluminado Este evento emblemático de otoño Es una auténtica puerta de entrada A tres culturas fascinantes e inspiradoras Son como las vecinas Son como las vecinas Miren amiguitos Es de estos de los que estaba hablando Tiene que esperar Esto es vecina Esto se parece a la casa de May porque es vecina Vamos a ver si parece Uy amiguitos Esta es una pequeña aldea Debe ser la aldea vecina Ven 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 El Jardín Botánico de Montreal es uno de los museos más importantes de la ciudad y ocupa un espacio de 75 hectáreas, siendo considerado uno de los parques botánicos más importantes del mundo, con una colección de 22.000 especies que agrupa plantas de todas las regiones del mundo. Sus puertas están abiertas durante todo el año al público. Los jardines se componen de invernaderos, así como muchos jardines temáticos en los que destacan el Jardín Chino, el Jardín Japonés y el Jardín de las Primeras Naciones. ¡Suscríbete al Jardín del Jardín! ¡Suscríbete al Jardín! ¡Suscríbete al Jardín! C'est la tam-tam-tam. Le tam-tam. ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh, la madre! ¡Gracias a la fila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la fila! 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 Con motivo del aniversario número 30 del Jardín Lumière, el Jardín Botánico creó una versión reinventada de la leyenda del gigante Pangú, a través de un espectáculo multimedia y acuático creado con faroles chinos tradicionales en el Lac du Red. Cuenta la leyenda que el universo originalmente se parecía a un gran huevo, donde el cielo y la tierra se mezclaban. Cuando Pangú se despertó, todo cambió. ¡Suscríbete al canal! Esto es Camila encima, pero esto no viene con esto, es así, separado. Ella es Suhan, es una amiga mía. Yo no la acompañé aquí, solo es que ella y yo nos encontramos aquí. ¡Suscríbete al canal! El Jardín Japonés es un lugar privilegiado propicio para la reflexión, calma y serenidad. Piedra, agua y plantas se combinan para crear una versión idealizada de la naturaleza. En este jardín se cultivan plantas japonesas y contiene un edificio con la arquitectura de la región, que alberga una exposición sobre el té. La ceremonia del té se lleva a cabo allí durante el verano y cualquier persona puede tomar clases para aprender más sobre ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video